Bajo las hebras de su ropa fina Donde su imperio de farsas termina Quiere encontrar alguna manera de borrar las marcas de su piel Y en las noches bajo la escalera esconde sus promesas de papel Y su perfume a laurel Cada oración cálida y repentina Se desvanece al cerrar la cortina Pero entre las sombras su silueta puede aún distinguirse desde aquí Ya no lleva hilos de marioneta ni esa sonrisa de maniquí Casi se parece a mí Sin su orgullo y su piel de porcelana Y la vergüenza que esconde debajo de su cama Vas a pintarte con la misma plantilla Salirte de la línea ¿A qué le temes más? Virginia Cae con el sol en disfraz de su pena Y se desnuda ante la luna llena Le ha prohibido ver la luz del día por si alguien se asoma en el jardín Lleva tantos años escondida que ahora está luchando por salir Pero eso implica vivir Sin su orgullo y su piel de porcelana Y la vergüenza que esconde debajo de su cama Vas a pintarte con la misma plantilla O salirte de la línea ¿A qué le temes más? O vivir como lienzo sin pincel O abandonar del todo tu cuartel ¿Cómo sería la vida si dejaras de serle tan bien? A tu orgullo y tu piel de porcelana Y la vergüenza que escondes debajo de tu cama Vas a pintarte con la misma plantilla O salirte de la línea ¿A qué le temes más? 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 Gracias por ver el video.